Otra vez Argentina está en bancarrota. El Fondo Monetario maneja el gobierno y reclama más ajustes y ataques contra el pueblo. La llamada oposición con sus gobernadores y legisladores bancan todo esto. No va más. Que la crisis la paguen los capitalistas. Solo el frente de izquierda plantea la ruptura con el FMI y poner en marcha la salida de los trabajadores. ¡Gracias!